Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Xiaomi 14 Ultra. Existen dos maneras de hacer capturas de pantalla que te voy a mostrar. La primera, la predeterminada, creo que la más rápida es pulsar a la vez el botón encendido y bajar el volumen a la vez. Así. La segunda manera es hacer capturas de pantalla a través de un gesto. Vamos ahora a activar esta opción, entonces accedemos a ajustes, luego más abajo buscamos la pestaña ajustes adicionales. Es una de las últimas de la lista. Y aquí buscamos la opción Accesos directos por gestos. Y aquí pulsamos esta opción, Realizar captura de pantalla, y activamos esta opción de esta manera. Desliza hacia abajo tres dedos. Y ahora con este gesto podemos hacer capturas de pantalla, como ves, sin problema. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.